¡Nueva semana en 8 Magazine León! Tendremos nuestras secciones habituales de lunes. Conoceremos cómo trabaja la pola de Gordón para prevenir la violencia machista. Y reviviremos los momentos más festivos del fin de semana. Porque San Justo de la Vega ha celebrado Santo Toribio. Y Elo, que cumple 100 años, ha soplado las velas. Aunque su cumpleaños es hoy. ¡Comenzamos! Bueno, pues empezamos este programa de hoy lunes. Como veis, vamos a tener un programa muy especial. Lo adelantábamos hace unos minutos porque una de nuestras telespectadoras, que está muy pendiente, me consta de su pantalla, hoy cumple 100 años. Ella se llama Elo de la Riva. 10 de la Riva, perdón. Y, bueno, pues hemos estado hoy con ella un ratito. No obstante, no va a ser el único tema del programa de hoy. Como habéis escuchado, tenemos también citas recurrentes, propias de todos los lunes, en este magazine. Y tenemos también buenas noticias en el municipio de La Pola de Gordón. Porque tengo conmigo a su alcaldesa, Noemi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Y me gusta mucho tenerte hoy aquí, sobre todo por el motivo, bueno, en realidad tengo un poco sentimientos encontrados. Ojalá no hiciera falta tenerte a ti por el motivo que te ha traído hoy a nuestro programa. Pero me gusta ver que tenemos en lugares de nuestra provincia gente que apuesta por concienciar a los demás sobre problemáticas que nos incumben a todos. Y que es urgente solventar. Y como se pueden estar haciendo una idea, yo creo, en casa, ¿no? Sin necesidad de que lo hayamos mencionado todavía, hablamos de la violencia de género. Vosotros habéis hecho una apuesta importante porque la gente tome conciencia. Y la gente de todas las edades, además, que es algo muy importante. Claro, sí, sí que es importante porque nos afecta a todos. Y da igual la edad que tengas, afecta a mujeres de todo rango, todas edades, todos niveles sociales, económicos. Nos afecta a todas. Estábamos, además, comentando justo antes de empezar que es verdad que muchas veces cuando hablamos de ese concepto, ¿no? Violencia de género parece que tenemos que ponernos en el lado más crudo, en las experiencias más violentas, claro, en el grado extremo. Pero no hay que ponerse solamente en ese punto. Hay muchos gestos que se incluyen dentro de lo que se considera violencia de género y que todavía hay a muchas personas que les cuesta verlo. Les cuesta reconocer ese tipo de gestos, de actitudes dentro del contexto de la violencia de género. Yo creo que todos las tenemos, todos, porque todos hemos crecido en este sistema y el sistema es así. Sí, pero sí que es verdad que hay gente que se da cuenta de que hay ciertas cosas que son violencia de género, aunque sean a pequeña escala, detalles, y otros que no, otras personas que no, no se dan cuenta de ello. De hecho, lo que vosotros buscáis con las actividades que habéis ya organizado y que vamos a poder ver en el municipio dentro de muy poquito, precisamente lo que se busca es eso, ¿no? Que cada uno bajo su propio prisma, ¿no? De lo que no entiende, pero bueno, a lo mejor bajo los ejemplos que son capaces de gestionar más fácilmente dentro del contexto de la violencia de género, pues lo plasmen, lo plasmen bien en un mural, lo plasmen bien en un micro relato, ¿no? Que cada uno dé su visión para conseguir entre todos construir la más global posible. Claro, sí, yo creo, desde todos los ámbitos, como ya os pasé, tenemos concurso de murales, concurso de relatos, talleres en los coles, teatro, tenemos formación para personas para crear un punto violeta en el ayuntamiento. Yo creo que está visto desde diferentes prismas y con el objetivo de tener una visión global. Bueno, pues vamos a ir analizando, si te parece, uno por uno, de todas las propuestas que estáis ahora mismo planteando para los distintos públicos, porque claro, como bien comentabas, hay algunos que se centran en el ámbito escolar y es para los alumnos y hay otros que están abiertos a todo el mundo. Por ejemplo, el concurso de pintura mural Graffiti, que actualmente está abierto para recibir todas las propuestas, ¿qué es lo que busca? Pues es lo que te decía antes, poner de manifiesto que necesitamos resolver un problema. Entonces, la originalidad no tiene límites. Se van a escoger tres murales, primero, segundo y tercer premio, que son los únicos que se van a llevar a realizar en realidad. Y es eso, pues no sé si denunciar o pedir, ponerte manifiesto, cada artista mirará la violencia de género desde un punto diferente y querrá resolver o protestar o manifestarse de una manera que él considere o ella. Digamos que el único requisito es que guarden relación con la temática de la concienciación sobre la violencia de género, pero como bien estás explicando, no es necesario que sea ni un mensaje concreto, ni una imagen concreta, ni nada por el estilo. Cada artista o grupo de artistas, ¿no? Porque me parece que también puede ser algo tipo colaborativo, ¿no? Entre varios. Sí. A día de hoy, lo que tienen que presentar por ahora es el boceto. Eso es. Se presentan los bocetos, entre los cuales el ILC va a escoger los tres que considera más importantes y luego se dará primero, segundo y tercer premio, que son 2.000, 1.500, pueden ser los premios. Bueno, además de llevarlos a la realidad, ¿no? Además de darles... Se cubiertan... Eso es, sí. En un mural como tal, ¿dónde van a estar ubicados? No sé si ya sabéis más o menos... Tenemos las tres paredes escogidas. Lo que no sé decirte ahora es dónde, porque están en los... Hemos pedido paredes a los 17 pueblos y finalmente Marga, que es mi compañera Margarita, la concejala de Cultura y de la mujer, se encarga de llevarlo a cabo, de escoger donde ella cree que va a estar mejor ubicado y más expuesto. Sobre todo porque, claro, el objetivo es que después esté en un sitio visible, ¿no?, para que los vecinos del municipio, por supuesto, y toda aquella persona que se pase por allí, bueno, pues al menos cuando pase por delante de ese mural, se pare un segundito a reflexionar de... Claro. Y luego que tienen que tener unos requisitos especiales, no vale cualquier pared, porque tiene que poder poner andamios... Bueno, tiene que tener unas condiciones. Eso ya, son condiciones técnicas que seguro que los artistas no agradecerán que las hayáis tenido en cuenta para que, oye, su trabajo sea seguro. Claro, digamos que este taller, aunque luego lo vamos a disfrutar todos, perdón, este concurso, aunque luego el resultado lo vamos a disfrutar todos, todos, si es para un público, bueno, pues para los artistas, ¿no?, pueden participar los artistas. Pero en la segunda propuesta que habéis iniciado, además, en este año por primera vez, en el concurso de micro relatos, Gordón nos cuenta, el espectro es muchísimo más amplio, a partir de los 12 años... Sí, de 12 a 16 y de 16 en adelante. Se pide que, bueno, pues redacten, ¿no?, una pequeña historia. Y con lo mismo, no hay unas líneas claras, solo tiene que ser contra la violencia machista o de género, y tener máximo, bueno, lo ponen las bases, cuatro folios, tipo de letra que se pide, etc. Estaba consultando la web para comentársela, creo que la tenemos en pantalla, ahí está, a itolapoladegordon.es, ahí van a encontrar toda la información, todas las bases, también para este es importante que rellenen un formulario de inscripción, ¿puede ser? Sí, sí, claro, con el relato tienen que mandar el formulario de inscripción, para que sea anónimo el relato, solo el del jurado va a conocer el relato, pero nunca quién lo escribió, hasta que no decidan cuál es el relato ganador. No tengamos eso, es el relato ganador, que como nos decías, va a estar dividido, ¿no?, en dos grandes grupos, los relatos cuyos autores son gente muy jovencita, entre 12 y 16 años, y luego los que ya están cerca de la mayoría de edad, o la superan. Sí, tuvimos ahí un pequeño conflicto, porque no sabíamos exactamente dónde poner el límite, pero yo tenía la experiencia de haber participado con relatos de mis alumnos que tienen hasta 11 años sobre la enfermedad del Alzheimer, y nos pareció, habiendo leído aquellos relatos que eran muy buenos, y pues eso, nos pareció que era bueno darle la oportunidad a los pequeños. Bueno, sobre todo que se les hace muchas veces pensar, a lo mejor en cosas que por su edad todavía no han valorado demasiado, o en donde no han entrado demasiado a reflexionar y a cuestionarse cuál es la realidad en la que vivimos. Claro, ellos asumen los papeles de género, el que le toca, pero no reflexionan por qué hacemos esto o por qué queremos hacerlo. En relación con esto, habéis impulsado también en los centros escolares del municipio unos talleres que yo creo, por lo que me has contado antes de empezar, que yo creo que están causando un poco de revuelo, revoltijo un poco en las sensaciones y en los pensamientos de estos alumnos. Sí, yo tuve la oportunidad, digo oportunidad porque como trabajo en el colegio, no siempre puedo asistir a lo que organizamos, pero es verdad que esta vez participé en la primera jornada del taller en el instituto. Y es un actor que se pone en el papel de un señor que se separa de su mujer y va recorriendo la historia de la separación y del matrimonio y preguntándose por qué llegó a donde está. Y sí que es curioso porque yo decía, buf, alumnos de 14, 15, no sé, tenerles atentos durante una hora que duró y con respeto y estupendo. Tengo que felicitar al actor y a los alumnos. Es un taller, además, bastante interactivo, muy participativo, donde no son meros espectadores, quiero decir, no simplemente escucho, recibo y luego se me olvida, sino que se les hacía muy partícipes precisamente para que hicieran ese pensamiento crítico, que lo pusieran en marcha y lo verbalizaran también, de decir, no, es que a lo mejor aquí te equivocaste. Claro, él llevaba un papel e iba apuntando cuando encontraba cosas importantes, cuando los alumnos le respondían a sus preguntas y a él le parecía importante, iba apuntando, lo cual hacía que el alumno también, pienso yo, que era como subrayar la idea esencial cuando estudias un texto, pues el respeto. Cuando yo llegaba a casa y me quejaba de que la cena estaba fría o de que no había cena, o por qué había eso, bueno, pues los alumnos le iban dando pistas y él iba rellenando la ficha que tenía de fallo que había hecho. Luego, este taller, esta jornada, va a tener una segunda parte, ¿no?, que la va a complementar de alguna manera. Sí, pero no sé si podemos decirlo porque igual estropeamosla. Ah, bueno, pues les podemos adelantar que va a haber una segunda parte, sí, en el instituto, pero no podemos contarles que todavía. Eso es. Vale, bueno, pues hasta ahí vamos a leer entonces. Y nos queda una última parte por comentar respecto a todas estas actividades y propuestas que habéis impulsado desde el Ayuntamiento relacionados con la lucha contra la violencia de género, que es un punto violeta que no solamente va a ser estupendo para toda persona que lo necesite, el poder recurrir a este punto, sino que también os vais a hacer cargo desde el Ayuntamiento de formar a personas que puedan dar una atención especializada, una ayuda especializada a aquellas mujeres que lo necesiten. Sí, esto surgió como petición del Partido de Izquierda Unida en el Ayuntamiento y se aprobó en un pleno el crear un punto violeta en el Ayuntamiento. Pero a la hora de llevarlo a la práctica nos encontrábamos con que la idea pedía que fuesen voluntarias, pero pensábamos que una voluntaria sin formación era muy peligroso ponerla en un sitio tan expuesto, porque esto tiene la finalidad de estar en fiestas, centros de exposición o cualquier acto que se organizara en el Ayuntamiento. Claro, entonces lo que necesitamos es una persona que tenga el conocimiento necesario para que según las distintas situaciones que una persona le pueda plantear, pues sepa orientarla, sepa por dónde tiene que darles la solución. Claro, y luego también prever que puede tener, sufrir agresiones por estar donde estar y representar lo que representa y poder tener la capacidad y las herramientas de salir de esas situaciones que pueden ser conflictivas sin que aquello llegue a más. Claro, para poder afrontar estas situaciones hay que dotarles primero de la formación necesaria. Me parece que en total vais a tener a tres personas. Sí, la idea es esa. Tres voluntarias que quieran formarse para luego llevar a cabo el punto violeta. Claro, sí. Que ese punto, no sé si ya tenéis ubicación, si la ubicación va a ser definitiva y va a estar siempre en un sitio, si va a ir cambiando. No, es que tiene idea de ser itinerante por el Ayuntamiento cuando se organice algo, que ahora parece ser que vamos a poder empezar a organizar actividades donde se pueda reunir gente, pues que esté allí por si hay alguien que lo necesita, alguna mujer que lo necesite. Sí. Bueno, pues ahí tenéis todas las actividades, todas las propuestas que es desde el Ayuntamiento de la Pola de Gordón, se han puesto en marcha. Me falta el teatro, porque se animan a ir. Voy, voy, voy al teatro también, aunque esto ya es fuera un poco del contexto de las actividades y las propuestas diseñadas dentro del plan contra la violencia de género, que por cierto, ya sabéis que si necesitáis cualquier tipo de asistencia, sobre todo desde el anonimato, porque hay muchas mujeres que les cuesta dar el paso, ¿no?, de exponerse, digamos, de ponerse un nombre y apellido para contar cuál es la situación que están viviendo a través del teléfono gratuito del 012, pues os van a poder atender, os van a asesorar y os van a dar todos los consejos que podáis necesitar. Me he confundido de teléfono, ¿me estás diciendo, Carlos Ochoa? Pero 16, creo. Ah, pues es que consulté entonces el de Castilla y León, el de Castilla y León, me aparece aquí, que es el Servicio de Información General de Asesoramiento a Mujeres, el 012 y si no, el 016. Se me trastabillan a mí los teléfonos entre los que son de Castilla y León y los que son a nivel nacional. Bueno, ahora sí, vamos con la última propuesta que nos queda, cultural, teatro, sí. Este próximo 7 de mayo, o sea, este fin de semana, no, el siguiente. Además es en el cine de Ciñera, que es un cine emblemático, porque es un cine a la antigua usanza de estas salas enormes con muchos asientos y el escenario allí, lejos. Sí, pues tiene la misma temática. Tenemos que decir que toda esta financiación sale del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Secretaría del Ministerio de Igualdad, que si no, no habría manera, claro. Bueno, ayuntamientos pequeños como el nuestro y en las condiciones económicas en las que estamos, si no estuviera financiado desde algún otro organismo. Hay que tener la voluntad, pero también ayuda, ¿no? Claro. Para poder sacar adelante todas estas iniciativas. Sí, es un orgullo, la verdad, estamos muy contentas de poder llevarlo a cabo. Bueno, pues tenemos este acto, ¿dónde sale?, esta obra de teatro, el próximo día 7 de mayo, dentro de dos fines de semana. No sé si para ello tienen que reservar antes, hacer alguna llamada, o simplemente con que estén allí un ratito antes de las 6 de la tarde, el próximo sábado 7 de mayo, sería suficiente. Es suficiente. Vamos a poner un autobús que recogerá la gente de todo el ayuntamiento, pero yo aconsejo a gente de fuera del ayuntamiento que no va a tener autobús que vaya igualmente, porque merece la pena. Bueno, pues ya sabéis que tenéis esa invitación formal hecha el próximo sábado 7 de mayo para descubrir la propuesta Cine Emilia de Palanca de Cambio, la propuesta en el Cine Emilia de la formación teatral Palanca de Cambio. Y, bueno, luego, si son de fuera del municipio y quieren participar igualmente en las actividades que hemos comentado antes, tampoco habría ningún problema. Ningún problema. Simplemente, bueno, las escolares que hemos desarrollado eso. Esas sí. Están limitadas a los tres centros educativos del municipio. Eso es. Bueno, pues Noemí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recordar a todos los telespectadores que tanto para el concurso de pintura mural graffiti todavía están abiertas las inscripciones, hasta el próximo día 15 de mayo con los bocetos. También para el concurso de micro relatos, igualmente hasta el día 15 de mayo. Podéis hacerlo a través de la página web con ese formulario de inscripción. Y, bueno, la obra de teatro 24-7 que estábamos comentando para que puedan disfrutarla el próximo sábado 7 de mayo. La verdad es que tenéis un mes de mayo muy completo. Sí, es verdad. Y hay más cosas. Y más cosas que vendrán, ¿no? Hay más cosas que no organizamos desde el ayuntamiento, pero que se solapan. Hay una carrera de trial en la zona, una carrera de montaña, hay una, ¿cómo es esto? Andaluz, una feria de abril. Vamos, hay varias cosas en la zona. Madre mía, bueno, vamos, pues ya tienen todas las excusas que podrían necesitar, ¿no? Para hacer planes y acercarse a conocer el municipio de La Pola para que, oye, bueno, pues participéis de estas actividades o os acerquéis hasta allí simplemente porque os apetezca descubrir el municipio. Noemí, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te voy a pedir que te pongas de pie conmigo porque tenemos una recomendación más que dar antes de irnos a publicidad y la va a hacer nuestro compañero Pablo, así que, por favor, vente con nosotras, acompáñanos. Buenas tardes, Noemí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo vengo para dar una recomendación ahora sobre un conservatorio después de estas fiestas que hemos tenido. A mucha gente seguro que le ha gustado la entrega al gusanillo, ¿no?, de la música un poco, de formarse en torno a ella y tal. Y yo voy a hablar del conservatorio Ángel Barja de Astorga que voy a recordar a todos los oyentes que se ha abierto el periodo de inscripción para realizar las pruebas de acceso a las enseñanzas musicales y, entre toda la gran variedad que tienen y demás, pues cuentan con piano, boe, clarinete, canto, trompa, fagot, multitud, vamos, para cualquier gusto puedes entrar. Un dato importante que sí hay que contar es que todos los alumnos que se formen en este centro van a recibir una gran formación y una titulación oficial. Eso es muy importante hoy en día. Las inscripciones para las pruebas pues ya están abiertas. Las pruebas se realizarán desde el 3 al 13 de mayo, 10 días. Podéis conseguir más información contactando con el teléfono que aparece ahora mismo en pantalla y, pues ya sabes, si tu pasión es la música, no dudes en formarte de la mano de los mejores en el conservatorio Ángel Barja de Astorga. Muy importante. Bueno, pues ya... La música es nuestra vida. Eso es, además, es que es muy importante formarse en todos los aspectos y en todos los ámbitos que podamos tener a nuestro alcance, bien sea con el conservatorio, bien como nos comentaba antes también Noemí, en el caso de poder ayudar a los demás, asesorarles en materia, por ejemplo, de violencia de género o en cualquier ámbito que esté en nuestro alcance, es fundamental. Noemí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Pablo, nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta, lo mismo, nos cuentas más cosas, ¿no? Más cositas todavía. Tenemos la agenda muy apretada estos días. No os olvidéis que tenemos distintas actividades, ojo, en la pola de Gordón. Podéis, una vez más os recuerdo, meteros en la página web del Ayuntamiento para consultar si hay algún detalle que se nos haya escapado y queráis verlo detenidamente en las bases para ver cómo participar. Nos vamos unos minutos y enseguida estamos de vuelta con más contenidos. Bueno, pues seguimos en 8 Magazine León y ya tenemos con nosotros a Fernando, que es uno de nuestros invitados, ya sabéis, de los lunes, que cuando no vienes, Fernando, te echan de menos, ¿eh? Que nos lo dicen los telespectadores. Yo también echo de menos venir aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy ha hecho un día espléndido, imagínate. Bueno, estábamos comentando que hemos tenido una mañana un poco atropellada, que no nos poníamos de acuerdo. Y no por nuestra culpa. Las tecnologías que hay veces, que ojito ponen ya. Sí, sí. Pero bueno, al final lo hemos subsanado. Si no se lo contamos en casa no se enteran. La verdad que no. Pero estos secretillos son de la familia ya. Pero lleva sus historias la tecnología y mandas las fotos. Claro. Es que para que vosotros veáis cada lunes un nuevo caso que nos explica el doctor Fernando Rodríguez, bueno, pues claro, nos tiene que proporcionar primero ese material. Y hoy no quería venir ese material, no quería llegar. Así es. Sí que tenemos un nuevo caso. Háblanos un poquito de... ¿Es paciente el paciente o la paciente? Es paciente. Es paciente masculino. Es paciente masculino. Todo eso tiene que ver con la carilla sobre la muela. Pues para mejorar todos los planos, conseguir un poquito más de altura y todo. Es un hombre joven, es un hombre mayor. Un hombre de unos... ¿Me pillas ahí un poco la edad? Pero yo calculo sobre 60, 60 y pocos años, sí. Y bueno, sí. Y bueno, ahora iremos viendo las imágenes, pero así, a grosso modo, ¿cuáles eran sus problemas o qué es lo que él quería solventar? Bueno, él llevaba unas prótesis fijas en la parte superior, que estaban un poco desadaptadas, estaban un poco feas, quería cambiarlas y él quería mejorar su estética dental. Y, o sea, te lo tenía muy claro, que él quería una sonrisa mucho más bonita y que quería tener una estética más juvenil. Y así fue. Bueno, pues vamos a ver entonces cómo quedó ese paciente, cuál es el resultado final, esa sonrisa, que claro, como siempre ocurre, cuando llega esta foto final es la sonrisa. Pues fíjate, totalmente rejuvenecida, además él es una persona que tiene unos labios que marcan muy bien esos dientes, unos labios carnosos, fíjate, casi parecen unos labios de una chica. Qué raro ver en un hombre ese tipo de labios. Y bueno, pues le manda sonreír y pues lo que hablamos siempre me gusta, está todo muy acorde. Y él, además, que es raro, no es tan común ver a hombres que quieran cambiar su sonrisa, que quieran un color más blanco. Normalmente tengo más pacientes mujeres que hombres, lo he dicho yo. Sí, lo hemos comentado en alguna ocasión. Sí, sí. Y bueno, este es un paciente de gracias muy claras, es una persona encantadora y es de estas personas que desde el momento cero que empiezas va todo bien. Porque la colaboración es máxima y la confianza también. Que eso siempre hemos comentado en alguna ocasión también. Bueno, pues vamos a ver cómo llega la clínica y nos vas explicando un poquitín dónde encontramos los problemas. Bueno, ahí se ve un poquito a priori en la parte de atrás. Claro, pues llega la clínica así, él tenía diastemas, esos pequeños espacios, periodontalmente no estaba muy mal. Ahí se puede ver el puente del lado superior derecho que tenía una pequeña reclación, una desadaptación. Pasamos a la siguiente foto. Y vemos, pues vamos a ir viendo. No nos pasa la foto, Carlos. No te digo yo que la tecnología se nos revela hoy. Sí, el otro lado, pues es similar. Fíjate la retracción que tenía, en la parte inferior también, tenía ya un poquito de sensibilidad. Y claro, pues eso no se ve bien. Se ve todo, pues eso son puentes antiguos, se ve todo ese marco de metal que se utilizaba antes. Entonces, claro, la encía se ha retraído con el paso de los años, cosa normal. Y el paciente, pues nada. Eso, yo creo que alguna vez le hemos hablado fuera de cámaras, pero no sé si lo hemos comentado alguna vez en programa. Cuando se retraen las encías, esto es algo que puede suceder hacia un lado, o sea, puede retraerse, pero nunca va a volver a bajar a su sitio. Eso, si queremos devolverlo, es con intervención quirúrgica. Lo que se pierde es muy complejo, porque perdemos hueso, perdemos tejido blando. Entonces, pues toca hacer reconstrucciones óseas, pero sobre todo de tejido blando. Entonces, en un caso como este, bueno, podemos valorar colocar un injerto de tejido conectivo. Aquí no lo hicimos porque íbamos a rehacerle el puente. Y hoy en día, pues con el circonio, que tiene una adaptación maravillosa a la encía y con unas determinadas técnicas de tallado, vais a ver que hemos recuperado parte de esa encía, sin someter a excesivas intervenciones a los pacientes. Además, lo que hablamos, yo me siento con ello, hay que ver las expectativas, hay que escuchar mucho al paciente. Porque por nosotros, nada, una cirugía y dos y tres no nos duele, pero al paciente sí le molesta. No es un tema... Entonces, hay que buscar lo que es más beneficioso para el paciente y con el menor daño posible. Y sobre todo, escuchar a ver qué prioridades tiene y qué es lo que quiere. Bueno, luego veremos cuando ya tengamos el resultado final o cuando ya se estén asentando, por ejemplo, los provisionales. Bueno, con el mock-up este que nos has traído para hoy, luego nos fijamos en ese detalle de las encías. Ya verás, estos son los puentes en circonio. Bueno, me encantan estas fotos, lo hago con todos los trabajos, porque una vez más, pues alabo el trabajo de los técnicos. Fíjate qué cosa tan bonita, esa morfología, eso es increíble. Increíble. A día de hoy, o sea, esto era impensable. Hace 15 años, vamos a retrotraernos en 15 años, o sea, me enseñan esta foto y digo, imposible. Porque se hacen cosas hoy en día con la tecnología que hay mucho más bonitas. Claro, te permiten tener resultados mucho más parecidos, además, a las piezas dentales que se conservan. Que es verdad que también lo hemos dicho en alguna ocasión, que ahora la tendencia es mucho más a conservar siempre que se pueda todas las piezas dentales. Por supuesto, por supuesto, todo lo que podamos conservar es mucho mejor. Entonces, si encontramos esa similitud es mucho mejor. He puesto el puente del lado derecho, mira la adaptación, mira cómo encaja, como que no hubiéramos hecho nada. Sí, sí, no, desde luego. Vas a ver. Vamos al otro lado. Bueno, es el frente. Fíjate en el otro lado, en la retracción de la encía que teníamos. Ahora se va a apreciar mucho más. Cuando veamos la siguiente, fíjate, se ha recuperado. Pues se ha recuperado fácil 3-4 milímetros de encía. Por la técnica de tallado que hace es que esa encía baje y la adaptación del circonio. Y estas son fotos tomadas hace muy poco tiempo. Es un caso de poco tiempo, pero esto posiblemente dentro de un año esa encía esté todavía más madura. Más asentada, ¿no? Una vez que ya hemos dado este primer paso, digamos. Tenemos este primer paso, entonces el paciente quiere más, ¿vale? Pues entonces tomamos unas impresiones, escaneamos, salen unos modelos. Estos son los modelos sobre los que vamos a trabajar. Aquí hemos elegido una técnica muy poco invasiva, con unas carillas que van con un guiado, con un tallado totalmente guiado, con lo cual prácticamente no se toca el diente. De hecho, ahí se puede ver... No, ahí no. En ese modelo no habíamos tocado... No, no. Pensé que eran los modelos que habíamos ya... Sobre los cuales... No, miento, Patricia. Es... No. Este... Este... No. Me estoy haciendo un poco de lío. ¿Me quieres hacer el lío a mí? No. No es el modelo sobre el cual van las carillas. Este es el primer modelo que tomamos para que se rehaga el mock-up. Vale. Es que a veces tengo tal lío de fotos... Bueno, es que es la que nos faltan también. Quiero decir, es que no tenemos imágenes de cada uno de los pasos. No, y no puedo mostrar todos los pasos. Entonces, Carlos me riñe y ya el fin... La semana pasada me riñe, que había muchas fotos. Entonces, trato de resumir lo más posible el caso. Todos los modelos sobre los que van a empezar a trabajar el diseño. Vale. Pasamos a la siguiente foto. Para conseguir un resultado como este. Esto ya es el... Esto es el mock-up. Claro, que... Para que la gente no entienda en casa, el diseño de estos dientes que estamos viendo ahora, no se hacen el ensayo-error, digamos, sobre la boca del paciente, se hace sobre ese modelo que hemos visto. Es sobre el modelo. Hacen un diseño. Ese diseño se transfiere a unas guías de silicona. Y esas guías de silicona, para que no he sacado todo el serial de fotos, como lo sacamos otras veces, esas guías de silicona se rellenan de un material y se hace esa prueba de moca. Entonces, claro, el paciente ve esto... Si te fijas, los dientes de abajo se... Pues no están tallados, obviamente. Se transparentan un poquito. Ojo, pero mucho significarse, ¿eh? No, se transparentan un poquito porque este material... Yo no he tocado nada los dientes todavía. Y es un material muy, muy, muy traslúcido. Entonces, se nota un poquito. Pero fíjate, este es un caso... Bueno, todos los casos es imprescindible hacer un diseño. Pero aquí, como había muchos espacios, muchos diastemas en la parte superior, yo tenía miedo que los dientes quedaran un poco descompensados y quedaran un poco grandes. Entonces, quería ver esta prueba. El paciente le gustó, a mí también. Obviamente, quedan un poquito más grandes que lo que él tiene, pero se ve bien. Y cerramos los diastemas. Claro. Se reduce, al final se eliminan esos espacios, ¿no? Así es. Entre las piezas dentales. Entonces, cuando tenemos esto, pues nada, seguimos adelante. Van preparando las carillas, lo que hemos hablado muchas veces. Esas carillas ya, tanto superiores como inferiores, vienen montadas en una guía. Ahí tenemos las carillas. Que eso es finísimo. Finísimo. Al milímetro. Al milímetro. El diente está muy poco tocado. Entonces, este es un paciente que tiene reunidas características que el color de su diente no va a transparentar. Entonces, podemos hacer unas carillas muy finas porque no va a opacar. O sea, no se va a ver el sustrato del diente. Que no es como en otras ocasiones cuando tenemos alguna pieza más oscura o algo así. Claro, hay que poner un núcleo blanco. Hay que darle un poquito más de grosor. Exactamente, sí. Entonces, tenemos las carillas, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente. Esas son las incrustaciones importantes. Importante, aquí hicimos, el paso sería puentes. Luego hicimos cementado las incrustaciones, que eso son como carillas que van sobre las muelas. Y cuando ya tenemos la altura que queremos, vamos a cementar las carillas, ¿vale? Ahí están todas las guías detallado. Madre mía. Que eso es milimétrico. Eso lleva una turbina especial, lo hemos hablado en infinidad de ocasiones. Este es un laboratorio que me gusta trabajar mucho este tipo de cosas. Sobre todo porque es muy, muy poco invasivo. Y es muy cómodo. El paciente no tiene que andar con provisionales. Ya hemos visto que el mock-up queda bien. Entonces, yo sé que el resultado final, que ahora lo compararemos, de las carillas va a ser prácticamente igual al desmock-up. No, no, desmock-up. Bueno, este es el resultado final. Sí, ahí lo tenemos. Ahí tenemos el resultado final. Esa manchita negra que hay en esa muela, el paciente no se lo quiso tocar, es un empaste de amalgama. Esta no se ve, se ve en la foto. Bueno, claro, es que... Pero se lo le dije y lo todo, me dijo no. Algo que juegue en familia a un juego de mesa que hay, que utilizan un aparato parecido al vuestro para intentar vocalizar cuando es imposible. Y sobre esa muela pasa la anterior foto. Carlos, por favor. Sobre esa muela está la incrustación, ¿ves? Casi ni se aprecia. No, no, joder. Sobre la muela esa del punto negro está la carilla, incrustación, sobre la muela para generar esos planos. Si me lo dices, quiero verlo. Sí, sí. Pero si no me lo dices, no lo veo. Entonces, fíjate la adaptación de las carillas, la encía. Y esto te aseguro, Patricia, que está muy, muy poco tocado. Muy poco. Ahora vamos a ver el frente. La anterior, nos hemos pasado esa foto. Fíjate cómo encaja todo, cómo se nivelan las encías y lleva carillas arriba y abajo. Sí, sí, sí. Se han cerrado los diastemas, no tenemos diastemas. Mira, comentabas antes, por ejemplo, que al poner las carillas, sobre todo en los dientes de la parte frontal, claro, que a lo mejor no hubiese sido necesario si el paciente no hubiese querido, pero claro, al final es como para guardar un poco más la estructura, ¿no?, con los puentes. A ver... Que son más proporcionados, así. La salud de los dientes del paciente era buena, pero él quería un cambio. Este caso era más estética, claro. Claro, por supuesto, sí, sí. O sea, esto no es un caso... El resto, lo que son incrustaciones, lo que son puentes, es un caso, o sea, es algo funcional. Pero él quería estética. Claro. Hombre, ya puestos, ¿no?, ya a la hora de intervenir, por ejemplo, con los puentes y demás... Y tenía las ideas muy, muy claras, muy claras, y él quería esos dientes. Hacemos, claro, el proyecto integral al final. Sobre ese fondo negro, pues es que, es lo que te digo, unas carillas, o sea, mínimas, finitas, y con un resultado, pues, bastante bueno. Fíjate en los puentes, pasa la anterior, fíjate en los dos caninos, como al principio, lo vamos a ver ahora en las fotos finales de comparativa. Fíjate en los caninos que casi la encía está al mismo nivel, de lado y lado, a pesar de que en el lado izquierdo teníamos una gran retracción. Sí, pero un poquito, o sea, así se nota un poquitín, pero vamos... Mira, yo a estas cosas me fijo mucho, Patricia, porque, fíjate, hay sonrisas, que a lo mejor los dientes no están perfectos, pero la nivelación gingival es importantísima. A veces pensamos que son los dientes, pero no. Es estos pequeños detalles de nivelar todo el tejido gingival, que es lo que hace que el diente resalte y se ve de una forma o de otra. Vamos a ir, compañeros, a... bueno, nos quedaba a ver por ver esta imagen final, pero es que me muero de ganas de ver las comparativas, porque, claro, una vez que hemos pasado por todos los cambios, ¿no?, como que se me olvida cómo llegó este paciente a la clínica, y yo creo que al final es siempre lo más significativo. Pues ahí tenemos, fíjate, los puentes, la desadaptación, cómo hemos ido compensando, mira, lado y lado, y lo que te decía, fíjate dónde estaba la retracción de ese canino, de la parte izquierda, mira dónde está. Y eso nos lleva a tejido conectivo, obviamente, colocamos un tejido conectivo, le vas a dar un poco más de grosor, no lo vi necesario. No era necesario, bueno, claro, las cosas hay que hacerlas cuando hacen falta, si se puede solventar de otra manera, y mucho menos invasiva, como comentabas, pues muchísimo. Sí, porque a veces los dentistas, pues bueno, vas a cursos, tal, pues a lo mejor ves fotos, no, yo ahí hubiera puesto, yo, vale, tú a lo mejor, pero el paciente no está viendo, no tiene una percepción de los dientes y del trabajo como la tenemos nosotros. Entonces, por eso te digo que es muy importante sentarse a escuchar al paciente y ver las necesidades que tiene. Y que se genere esa sinergia al final de lo que uno demanda. Por nosotros, Patricia, pues haces, y yo haría aquí, yo haría, pero a veces el paciente no valora eso, no lo ve. Tienes una retracción, ah, pues no me voy a enterar. Es así. Pues si tú me lo dices, ¿no? Así es. Me tendré que fiar, porque eres el profesional. Muy bien, pues, Fernando, yo creo que este caso, muy complejo, lo habíamos prometido la semana pasada, que tenía que tener un poquito de todo, y efectivamente es lo que hemos podido ver. Pero tiene mucha colaboración el paciente, el paciente magnífico, y mucha colaboración de los técnicos. Bueno, pues si nos está viendo, le mandamos un beso desde aquí. Sí, sí, y mucha colaboración de los técnicos que siempre nos ayudan a tener estos resultados. Y ya sabéis, sobre todo cuando pasáis por las manos de Fernando, cualquier otro profesional, después, por favor, importantísimo, enseguir los consejos para hacer las revisiones y mantener esa nueva boca, esa nueva dentadura, en las mejores, vamos, con el mejor cuidado y en las mejores condiciones posibles, porque es que si no, volvemos al punto de partida y no nos apetece. Esto hay que mantenerlo, hay que cuidarlo. Exactamente. Bueno, pues, Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la próxima semana con un nuevo caso, a ver con quién nos sorprendes esta vez. Bueno, ya miraremos a ver. Algo se le ocurrirá, eso está claro. Bueno, pues, nos quedamos con una pedazo de sonrisa, que es la que nos pone siempre Fernando con todos estos casos que nos trae, que es la que le podéis regalar a vuestra madre este próximo domingo, que es su día, es el Día de la Madre 2 de mayo, primer domingo de mayo, que nos coincide todo, todo. Bueno, espera, a ver, que hoy tengo yo un lío con las fechas, este domingo en qué cae, es día 1, es día 2, es día 1 de mayo, ves, es que el día que es fiesta, realmente, porque no venimos a trabajar, es el día 2, ves, pero es que uno ya no sabe ni lo que dice. Bueno, el día 1 de mayo, domingo, Día de la Madre, tenéis que regalarle a vuestras madres una estupenda sonrisa, pero también, bueno, pues os voy a dar un par de recomendaciones, si os apetece, eh, para sorprenderlas, como por ejemplo, ¿qué me decís de un par de zapatos estupendo y maravilloso de Membur? Pues claro que sí, si es que vais a encontrar la mejor calidad, vais a encontrar unos diseños que les van a encantar y sobre todo, muy cómodos, porque no solamente, lo estábamos hablando antes con Fernando, no todo es la estética, también tienen que ser funcionales y también tienen que cuidar de nuestra salud. Bueno, pues con Membur, la primavera ha llegado con un montón de diseños coloridos y sorprendentes, con más de 600 modelos y, sobre todo, bueno, pues con opciones para todas las madres, con alturas de zapato más alto, más bajo, incluso planos, deportivas, sandalias y lo que os decía, con un plus de comodidad y confort al pie. Tenéis tallas desde el número 35 hasta el 41, ya podéis empezar a presumir de zapatos esta primavera, esta temporada de primavera-verano, bueno, pues con diseños como este, con más brillo, con menos brillo, colores un poquito más vivos y, sobre todo, muy discretos, como los míos de hoy. La verdad es que podrían ser apropiados para un día normal, como es hoy, o también para una celebración, para algún evento que podáis tener. Recordad, en la página web www.membur.com podéis hacer los pedidos, llegan muy rápidamente y, bueno, si tenéis cualquier necesidad de hacer un cambio o devolución, pues lo podéis hacer sin problema. Membur, la verdad es que nosotros confiamos en ellos y, hasta la fecha, nos han enamorado. Más cosas que podéis regalarle a vuestras madres este próximo domingo 1 de mayo, aunque si le queréis regalar algo también el lunes 2, sois libres de hacerlo. Pero podéis sorprenderles con algún arreglo floral, alguna decoración, algún ramo. En Jardinería Magal ya sabéis que tienen todo tipo de propuestas que son auténticos especialistas en el mundo de la floristería y que ya están preparando ramos de flores naturales, preservados, artificiales, decoración de todo tipo, centros de mesa, por ejemplo, para que quienes, bueno, pues prefieren dedicarle un poquito más de tiempo en natural, con unos aromas que van a alegrar el hogar de cada uno o quien lo prefiera, como estábamos comentando antes, en preservados o en artificiales, para que tampoco tengan que prestarle demasiada atención y simplemente se preocupen de disfrutarlo cada vez que lo vean. Todo se puede hacer personalizado y ya sabéis que crean también packs específicos para un día, como es el de la madre y siempre acompañado de dulces, porque no solamente las flores van a sorprenderlas a nuestras madres o los arreglos de plantas, de flores de todo tipo, sino que también, bueno, pues hay que darle ese toquecito añadido. Contactad con ellos, acercad a verles en Arcaueja, en la carretera Nacional 601, en el kilómetro 320, centro de Jardinería Magal. Y bueno, como hoy está siendo el programa así, un poco como, bueno, no el programa, el día que está viniendo así y como venga hay que cogerlo, ya tenemos con nosotros a Pablo Roberto, por favor, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te diré que hoy lo mismo, te cambio el nombre, te cambio el tema, o no sé lo que me puede pasar. Yo te aviso que el que avisa no es traidor. Bueno, lo que sí que te puedo decir es que nos ha llegado una consulta nueva, me parece que en relación a un cambio legislativo que ha habido recientemente. Te cuento, nos escribe un telespectador y nos dice, soy agricultor y he leído que cambia la ley de la cadena alimentaria, pero no sé cómo adaptarme a ella y evitar las sanciones. ¿Podéis ayudarme? Bueno, pues evidentemente es una ley que se publicó a finales del año pasado y que, bueno, pues ya está en vigor, pero lo más importante es que a partir del próximo día 1 de mayo todo lo que tenga que ver con, bueno, sobre todo por términos generales, con la cadena de alimentación, siempre que intervenga en el proceso algún alimento, ya sea en la producción, en la distribución, tenemos que hacer toda la mayoría de las relaciones que se tienen que realizar por escrito, con contratos documentados y escritos. Es decir, que es una ley que lleva un poco tiempo en vigor, pero que a partir de ahora del mes de mayo, pues nos va a obligar a que todo nuevo contrato, desde luego ya desde el 16 de diciembre, se tenía que hacer de acuerdo con esta ley por escrito y los contratos anteriores, los contratos que existiesen con anterioridad desde la entrada en vigor de esta ley a partir de ahora del 1 de mayo del año 2022, los tenemos que regularizar por escrito. Digamos que es una ley que busca dar mayor garantía. Sí, el objetivo fundamental de esta ley es evitar casos que teníamos antiguamente, o que estábamos teniendo y que es un poco la gran reivindicación de agricultores y ganaderos, que son las ventas a pérdidas. ¿Quién ponía el precio? ¿Cómo se ponía el precio? Y entonces esto al final se iba debilitando los eslabones, la propia ley habla del eslabón, y bueno, pues se iban contratando a unos precios, al principio se aprovechaba un poco de la posición de fuerza con agricultores y con ganaderos, y esto al final suponía que se vendía al consumidor final a un precio, pero durante la cadena, por esto se habla de cadena alimentaria, pues determinados intermediarios iban subiendo los precios en perjuicio de agricultores y ganaderos. Lo que establece esta ley es que cuando uno va a hacer cada una de las operaciones, es decir, que si yo soy el que va a comprar la leche al ganadero en primera instancia, o la carne, o soy el que va a comprar el producto al agricultor, no el último que llega en el lineal, sino cuando yo voy a comprar al primero, no puedo nunca comprar por debajo de los costes de producción. Claro. Esto que parece muy obvio, no se estaba respetando. Entonces, claro, ¿quién tenía la capacidad de compra? Pues al final ese intermediario, ese mayorista, que ahora le entra en vigor esta ley, y que lo que hace es proteger esa posición. Principalmente yo creo que de los que estaban en el eslabón más difícil, que eran los ganaderos y nuestros agricultores. Que es lo que han venido reclamando, además, desde hace mucho tiempo. Correcto. Entonces, esto ahora ya tenemos una ley que lo regula, sabemos que los contratos de todo va a tener que ser por escrito, esto lo repito, es muy importante. Hay algunas excepciones, por ejemplo, cuando se producen entre propios agricultores y ganaderos, no hace falta el contrato escrito, cuando es algo de menos de mil euros, cuando se paga y hay una factura justificativa. Bueno, pues digamos, en operaciones muy sencillas, que si vengo, pum, tal. O sea, recordemos que cuando hay una operación, porque es que todavía esto me lo estoy encontrando, el límite de pago, cuando una de las dos partes ejerce con una actividad empresarial, como puede ser este caso, un agricultor o ganadero, para que sea dinero en efectivo, es de mil euros. O sea, que ya no vale lo de antiguamente, de cojo, me saco el fajo y pago, y aquí no. Ni alegría. Efectivamente, eso, como requiere ya un pago por transferencia, pues ya aquí tenemos que documentar esa operación. Es decir, que es una ley que lo que protege es a toda la gente, podemos incluir mayoristas, distribuidores, no se incluye, porque es una consulta que nos suelen hacer, el sector del transporte. El sector del transporte participa en todo este proceso, es un sector estratégico, también acabamos de vivir hace muy poco las movilizaciones que tenían, que va un poco, y va todo, además, asociado a todas estas posiciones, el sector del transporte no, y entran todo tipo de empresas, excepto aquellas en sectores de restauración y de hostelería, que solo se aplica para los que facturan o más de 10 millones de euros, una cantidad muy importante, en el sector de la restauración, es decir, que los grandes restaurantes, los grandes grupos de restauración, o en el sector de alojamiento, que también están en la cadena alimentaria, porque al final un hotel, en un hotel se acaba vendiendo producto de alimento, se come, se cena, se desayuna, pues ahí opera, son los dos sectores en los que opera un límite, sector de restauración, 10 millones, sector de alojamientos, 50 millones de euros de facturación, es decir, que aquí solo es de aplicación todos estos contratos escritos para los grandes grupos, y en el resto, pues lo que es la ley, aplica prácticamente a todos los sectores, incluye incluso actividades como jardinería, o sea, ya hemos llevado a todo lo que tiene que ver con alimentos, y aquí, pues yo creo que con esta ley, que va a regular, o esperemos que regule, porque todavía estamos en estos seis meses, estamos un poco conviviendo con ella, pero sí que es muy importante, que a partir de este 1 de mayo, donde tenemos que regularizar todos los nuevos contratos, pues que ya adaptemos a nuestra legislación. Porque, y si no, imagino que haya sanciones, ¿no?, como en todo. Pues sí, se han endurecido bastante las sanciones, se ha creado incluso, se va a crear un registro de este tipo de contratos por parte del Ministerio de Agricultura, se han ampliado los plazos de conservación de la documentación, que se han pasado de dos a cuatro años, y sobre todo, se han ampliado los periodos de prescripción, esto es importante para, bueno, pues, cosas que se puedan hacer, que el plazo de revisión sea mucho más amplio, se han ampliado las sanciones, y hablamos de que, bueno, pues las sanciones que empiezan en 250 euros acaban por el millón de euros. Sí, sí, eso he visto. O sea que depende... No sé si me han visto desde casa, que me han puesto los ojos así como platos, y digo, madre mía. Depende quién cometa y cómo cometa, y aquí lo más importante es, se prohíbe expresamente, como decimos, la venta a pérdidas, y se prohíbe expresamente el pago en cualquier acto, al eslabón inmediatamente anterior, de algo, de un importe, que no supere los costos de producción. Es decir, que si al agricultor le cuesta producir una lechuga un euro, no la puede vender al inmediatamente siguiente a menos de un euro. Y a partir de ahí, pues los precios, lógicamente, se irán cada uno aplicando los diferentes márgenes, pero siempre habrá coste de producción, y nunca se podrá vender por debajo de los costes de producción. Entonces, yo creo que todo esto va a beneficiar a la gente que estaba en el eslabón más débil, y esperemos que no suponga un sobrecoste de los productos que estamos comprando al final del lineal. Pero bueno, vamos a ver cómo se regula todo esto, y sobre todo, que todo esto es obligatorio documentar estos contratos por escrito. El Ministerio creará un registro, yo espero que sea ya a principios del año 2023, de momento llevamos aquí estos meses, sé que se está trabajando en ello, y se van a tener que registrar todos estos contratos en un registro, para que también evitar cualquier tipo de fraude, y entiendo que por parte de las autoridades se vigile todo esto. No es que yo compro, mis costes de producción son estos, porque cada empresa evidentemente tiene los costes de producción, pero así como incluso la agencia tributaria trabaja con indicadores, pues estoy seguro que el Ministerio va a decir, no puede ser que producir una lechuga en León tenga un precio y en Almería tenga otro. Sí puede haber una diferencia, pero no probablemente de uno a dos, habrá de un euro a un euro diez, o un euro veinte, pero no mucho más. Pero no puede, claro, hay que regular, vamos a dar garantías al final para todos, para que nadie se quiera pasar de listo, y que nadie al final trabaje a pérdidas, que es lo que han estado reivindicando durante muchos meses, o al menos es lo que hemos estado escuchando. A la pregunta de nuestro espectador, si hay algún dato que te falte, si hay algún detalle que digas, ay madre, pues no me ha quedado claro, lo mejor que puedes hacer, recomendación personal, es que acuda a vuestro equipo, Pablo, que os llame, que os escriba, que se pase por las instalaciones, y que con su caso concreto, con su caso personal, bueno, pues le aconsejéis, oye, mira, tienes que hacer esto, en esta actividad concreta que tú realizas, que tú desarrollas, bueno, pues lo tienes que hacer de esta manera, y que así nos quitemos de sanciones, que ya habéis escuchado, que según el tipo de transacción que habitualmente se suele hacer, puede llegar hasta el millón de euros, que no es ninguna tontería, entonces, ¿para qué vamos a perder un millón de euros si a lo tonto? Es que no hace falta, mucho mejor conservarlos, que seguro que le podamos dar un uso, que nos va a sentar mucho mejor al cuerpo, que pagar una multa. Pablo, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Ponte de pie conmigo, porque tenemos también a Pablo, que no sé si coincidiste con él la semana pasada. Más o menos, lo que pasa es que era mi primer día. De pasada, ¿no? Y es que tenemos una recomendación, ya que nos ha escrito un agricultor, bueno, pues relacionada precisamente con el campo, ¿no? Así es, una recomendación que sirve para todos los agricultores, que nos están siguiendo a través de la televisión, o después en las redes, nos ven en YouTube, o en la página web. En la web nos van siguiendo, pues yo le quiero recomendar una empresa que lleva más de 150 años de trayectoria en el mercado, como es Bayer, y en concreto en una de sus marcas más importantes y punteras, que es Decal. Decal cuenta con una amplia gama de híbridos, de productos de protección de cultivos, e incluso una herramienta digital para el cultivo del maíz, con el que podrás vigilarlo constantemente. Decal ayuda a la agricultora a sacar la máxima rentabilidad a su campo, porque conoce los constantes desafíos a los que debe enfrentarse cada día el profesional. Además, los asesores agrónomos de Decal acompañan al agricultor en todo el proceso, lo que ofrece una gran tranquilidad y le facilita el trabajo día a día. Así, el maíz de cal se considera como una excelente elección. Es, pues, la diferencia de cal. Pueden encontrar más información en la web que sale en pantalla, y todo lo que necesiten, pues contacten con ellos que les ayudarán sin ningún problema. Bueno, pues ya ven que tenemos soluciones para el campo directamente con los agricultores, con productos como los que desarrolla la empresa Bayer a través de su marca de Calvi, sino, bueno, pues como estábamos comentando, para ponerse al día en materia legislativa, Pablo, con tu equipo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos, muchas gracias. Y nosotros nos vamos unos minutos a publicidad que nos toca irnos de fiesta, ¿no? Doble, además. No se para, no se para aquí. Bueno, pues enseguida nos mostramos. Gracias. Bueno, por recta final de nuestro programa de hoy lunes, y ahora sí, como os adelantábamos hace unos minutos, Pablo, nos vamos de fiesta, y por varios sitios de la provincia, además. Esta vez nos vamos a Laguna de los Negrillos. Yo no sabía que había tanta fiesta en León si no hubiese venido antes, así que esto también va dirigido a los que no sean de León, como yo que si lo hubiese sabido estaría ya aquí. Aunque se vengan, aunque se vengan, aunque es este fin de semana, ¿no? No, sí, este fin de semana empieza el viernes, termina el domingo, y este año, la fiesta del voto 2022 va en honor de Nuestra Señora de la Raval, y las fiestas comenzarán el viernes, pues a eso de las 8 de la tarde, y a las 10 de la noche ya contaremos con la tradicional hoguera de inauguración de las fiestas del voto, que, bueno, como ya he mencionado, es en honor a Nuestra Señora de la Raval. El sábado es el día más grande, y empezará a las 11 y media con la bendición y bautizo del nuevo pendón de la localidad, que ha sido recuperado, después habrá una eucaristía, y continuaremos con la procesión de Nuestra Señora de la Raval hasta la iglesia de San Juan Bautista. A las 2 de la tarde, mientras comemos, contaremos con la actuación del grupo de danza de la villa. Después una exhibición de pendones, y a las 6 de la tarde, la novena en honor a Nuestra Señora de la Raval. El domingo tampoco se queda corto, y seguiremos con varios actos, como la eucaristía por la mañana, una actuación del grupo de danza de la villa, y cerraremos a las 11 de la noche con una actuación de dementes y de salcos, salcos, no sé cómo se pronuncia bien, pero bueno, en la que eso ya será en la calle, y lo podrá disfrutar todo el mundo. Bueno, pues ahí estamos viendo imágenes de otros años, o sea que os invitamos a que participéis este año de una fiesta del voto en la obra de Negrillos, que ya teníamos ganas de recuperar. Bueno, eso será el próximo fin de semana, pero nos vamos de fiesta de todo lo que ha pasado este fin de semana pasado. Hemos estado hablando durante varios días de las fiestas de Santo Toribio en San Justo de la Vega, habían preparado un montón de cosas, el escaleste que te había llamado la atención. Que me encantaba, me encantaba. Pero es que también ha habido todo tipo de actividades deportivas, había música con radar del grupo, por cierto, que os voy a contar una cosa un poquito más tarde, pero además de todas esas cosas, para los vecinos había una actividad muy especial, había una cita muy especial que era la romería, que da nombre a esa cita. Nuestra compañera Emma Rosa Posada acompañó a los vecinos en esa procesión y nos trae este reportaje. ¡Bienvenidos a San Justo de la Vega! ¡Bienvenidos a San Justo de la Vega! Después de dos años sin celebrarse, la localidad leonesa de San Justo de la Vega celebra sus grandes fiestas en honor a Santo Toribio. El pistoletazo de salida, la romería, la procesión en la que salgan a su santo y también a la Virgen del Rosario, acompañadas estas imágenes del pendón y de la gente del pueblo. Pendoneta, pendón y pendoneta, ¿no? La pendoneta y el pendón, correcto. ¿Cuántos miden? Aqueles 11 metros, si está, no me acuerdo, sobre 7 metros o ocho. Y son de aquí, del ayuntamiento, ¿no? Del municipio. Son del pueblo de San Justo de la Vega, de la comunidad, de la Junta Vecinal, perdón. Y en un día como hoy, en estas grandes fiestas de Santo Toribio, pues esta tradición tampoco puede faltar. Claro, esto es la traducción de hace muchos años, que es con el santo y la Virgen al crucero, que es hasta donde corrieron a pedradas a Santo Toribio. La gente joven también tiene que portar al santo, ¿no? Santo Toribio. Hombre, claro, es un orgullo. ¿Es el primer año que lo hacéis? Sí, bueno, a ver, esto se hace todos los años, pero bueno, ya llevamos unos años que no lo hacíamos y tal. Y sí, es bueno hacerlo de nuevo otra vez. Y como son las grandes fiestas y ya llevamos mucho tiempo sin celebrarlas, hay que vestirse de etiqueta. Hombre, claro, por supuesto. ¿Cuánto pesa el santo? No mucho, a ver, se lleva bien. Otra de las tallas que también se procesionan en la romeria de Santo Toribio es a la Virgen del Rosario. ¿Cómo habéis decidido quién lleva a la Virgen? ¿Quién lleva esta imagen? Bueno, en realidad, antiguamente, sí había gente que la pujaba siempre, pero como cada vez hay menos gente, pues la lleva el que quiere, porque la Virgen es de todos y todo el mundo puede echar una mano. ¿Os vais cambiando, os vais turnando a lo largo de la procesión? Sí, cada poco, porque es mucho trozo. ¿Y el resto del año dónde tenéis las tallas? ¿En iglesia? Sí, esta no, esta está recogida, es la Virgen del Rosario y solo sale en el mes de octubre, ahora en la procesión, y el domingo de Pascua. ¿Es usted de aquí de San Justo? Estoy casada aquí en San Justo. ¿Su marido? Mi marido es de San Justo, sí. ¿Te has traído aquí a la mujer, no? A San Justo de la Vega. Claro, bueno, no vivo aquí, pero sí, vengo todos los años. Sobre todo no se puede faltar en las fiestas de San Justo, después de dos años sin celebrarse, pues ahora se cogen con más ganas. Bueno, con ganas se cogen siempre, no hace falta que estén sin celebrarse. Antes nos juntábamos toda la familia y a la procesión no me la perdía ningún año, vamos. Esto es el pistoletazo de salida, pero después vienen muchísimas más actividades, más festejos. Y la gente joven ya estuvieron ayer toda la noche. Hasta las ocho de la mañana se oye la música. ¿Y hoy qué vamos a comer? Que eso a mí me interesa mucho. Pues no lo sé, lo que nos tiene preparada mi suegra, no lo sé. ¿Ha venido tu suegra aquí a la procesión? No, no, vive aquí, mi suegra vive aquí. Sí, pero no está en la procesión, en la romería. No, no, no. Para las fiestas del pueblo hay que sacar las mejores galas. Hombre, es que hoy hace mucho frío, cielo. Y también hay que venirme a brigadas. Hombre, no, pero mira, muy bueno, porque pensábamos que iba a llover y fíjate, ha estado el día estupendo. Me estoy fijando que lo están haciendo en tacones. Ah, se sube estupendamente. Ah, pues si vieras antiguamente que era todo de barro y de piedras. ¿Ibais con las madriñas o cómo? No, 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 con zapatos finos, además, aunque se nos mancharan. Una cosita, ¿dónde se va a comer hoy? Bueno, pues mira, este. Nosotras hoy no lo hacemos en casa, nos vamos al restaurante. Pero normalmente aquí se suele comer, en unas casas se come cocido, en otras se guisa cordero y se hace carne en salsa y tal, o sea, pero lo que no falta es el brazo gitano y el mazapán. ¿Pero dónde está el nieto? Ay, amiga, el nieto, el nieto se perdió, mira. Mira, mira, ¿y dónde va el nieto? ¿Dónde va el nieto? Ahí va el nieto. Vaya caballí para ver todo mejor. ¿Son ustedes de aquí? Bueno, son buenas torcas, sí. ¿Y por qué vienen a San Justo de la Vega? Porque vienen a San Justo porque tenemos a la hija y al diablo que viven aquí. Y entonces estamos invitas a la fiesta. Porque yo ya de chaval, ya voy aquí a la procesión, porque antes aquí se comen muchas torcillas. O una tradición cada día, por aquí todos los campos. Oye, que vamos cuesta arriba, esto ya ha puesto un poco más. Bueno, ya, ya, ya. Más arriba, más que está ahí. ¿Cómo se viven aquí las fiestas? ¿Ustedes vienen, van a comer a casa de la familia y después qué se hacen? Pues si hay baile, pues si hay baile, vamos a ver lo que hay. ¿Cuál es el gentilicio de San Justo de la Vega? Espérate a ver que no. Pues San Justino. No, no, no. ¿Será? No lo sé. No, que yo no lo sé, que no soy de aquí. Pero entonces ¿de dónde es usted? De Asturias. ¿De Asturias? Sí. ¿Y qué hace aquí un austuriano? ¿Y su mujer también asturiana o de San Justo? Yo soy de San Justo. Tenemos la casina en el pueblo y venimos a las fiestas. Y bueno, y en el verano y todo. ¿Cuánto tiempo hacía que no venían a las fiestas? Porque hace dos años que no se celebraba. Claro, bueno, pues calcula que todo es tres años. Porque solemos venir todos los años. ¿Qué hay hoy de comer? Que la comida en las fiestas siempre está muy apetecible. Nosotros vamos de restaurante. Sinceramente, porque mira, porque para unos días que vienen no vas a traer. Pero bueno, se come el corcido, se come el cordero, el mazapán de postre, brazo gitano, esas cosas. ¿Cuántos días se van a quedar aquí en San Justo? Bueno, pues hasta el domingo o el lunes, no muchos. ¿Y luego regresan cuándo? ¿En agosto, en las próximas fiestas o cuándo? O no, igual volvemos en mayo otra vez, ¿eh? No, si vamos y venimos muy a menudo. ¿Se van aquí al lado? Ah, claro, por eso. ¿Dónde vamos? A una cruz gigante. ¿Y qué se hace en esa cruz gigante? Se pide un deseo con una piedra. ¿Y dónde tienes la piedra que se sube? Ahora la cojo. La coges y luego la pones en la cruz, ¿no? ¿Y qué deseo vas a pedir? Juguetes. ¿Juguetes? ¿Y tú qué deseo vas a pedirle a la cruz? No sé. Pídele también muchos juguetes y para mí también, ¿vale? Vale. ¿Quién es Santo Toribio? Santo Toribio es entre que muere Jesús hasta el día que... Hasta su resurrección. ¿Y por qué va acompañado de la Virgen del Rosario? Eh, porque se supone que creo que iba a ver a Jesús a la cruz porque creo que no se había dado cuenta de que había muerto. Vale. ¿Y por qué vosotros tenéis una tradición que consiste en llevar una piedra a la cruz y pedir un deseo? Eh, no sé decirte. Pregúntaselo a alguien, coge el micro, pregúntaselo a alguien. ¿De qué viene esta tradición de poner una piedra en la cruz? ¿De dónde viene? Sí. Pues no lo sé, tendrás que preguntar a alguien del pueblo. ¿A que es difícil ser reportero de televisión? Es muy complicado. A ver a ese chico de ahí. ¿De dónde viene la tradición de poner una piedra en la cruz? Soy del mismo sitio que ese señor. Para pedir un deseo, un deseo bueno, ¿eh? No sé. Nos hemos quedado como estábamos. Como estábamos igual. Bueno, yo creo que le voy a preguntar todo esto al alcalde y más dudas. Vale, a Juan Carlos. Gracias. Juan Carlos, ahí vemos a la Virgen del Rosario, una de las imágenes que se procesiona en esta romería, pero también está acompañada de Santo Toribio. Claro. Las dos imágenes más queridas que tenemos en la iglesia, junto con los santos, niños, justo y pastor, a Santo Toribio. Llevábamos ya dos años sin poderlo hacer, aunque nos acordábamos siempre desde casa. Y este año no nos ha parado ni el frío ni la lluvia, que no llegara. Llegará después, cuando lleguemos a la iglesia. Por si acaso llevamos el paraguas, no se ha que pintar un poquito, ¿no? No es falta de fe, es precaución. Exacto. Bueno, a esta romería estamos preguntando a todos los vecinos, gente que visita este pueblo, para celebrar las grandes fiestas en honor a Santo Toribio. Pero la gente tiene que saber que Santo Toribio no es el patrón del pueblo, del municipio. No es el patrono, es el principal patrono de la diócesis de Astorga, y junto con los santos, niños, siempre lo hemos venerado como copatrono del pueblo. Unas fiestas que comienzan, bueno, ya comenzaron ayer viernes, con algunas actividades, también con música, pero que se van a alargar estas fiestas hasta el próximo lunes, con un montón de actividades, un programa de lo más amplio, ¿no? A lo largo de cuatro días, es verdad. Pues mira, actividades de todo tipo, fundamentalmente lúdicas, puesto que estamos en tiempos de fiesta, y tenemos, además de actuaciones para los niños y las personas mayores, cualquier tipo de actividad de esta época. Esta romería es una de las citas más importantes, se celebra el sábado por la mañana, salida desde la iglesia. Cuéntanos un poco más, ¿hasta dónde vais y cuánto recorrido es? Pues mira, rememorando un poco la partida de Santo Toribio de la ciudad de Astorga, salimos de la iglesia y subimos hasta una cruz granítica, que tenemos hito del cabino de Santiago, de la Ruta Jacobea. Se rememora un poquitín el último viaje del santo, desde aquí arriba, seguro que bendijo a todos los habitantes de Astorga y de las comarcas, y lo que hacemos es, pues, seguir sus huellas. ¿Cuánto recorrido me dices que es? Aproximadamente un kilómetro y doscientos metros, una cosa así. Tenemos una duda, Juan Carlos, porque estamos preguntando, nos han contado que hay una tradición, que es la de coger una piedra, depositarla en el crucero y pedir un deseo. ¿Este de dónde viene? ¿Qué significa? Sí, pues mira, llegamos a la cruz granítica que tenemos aquí delante, la vamos a pasar ahora de largo, y vamos a continuar cincuenta o sesenta metros más atrás, donde llegaremos a una cruz de madera, Sita, en un lugar donde, añosa, hubo una ermita dedicada a Santo Toribio. Una vez que la ermita desaparece, para que no se pierda ese recuerdo y esa tradición, se coloca una cruz de madera a la que accedemos con la piedrecita. La piedrecita, recuerdo del camino, al final viene siendo el deseo de cada uno de nosotros de que vayan las cosas bien para el año que viene, a la gente que queremos, a nosotros mismos, para todos. ¿Cuáles son las siguientes fiestas? ¿Cuál es la siguiente estación? Pues ya lo siguiente, el 6 de agosto, que es las fiestas patronales realmente de los Santos Niños, Alcalá de Henares, Justo y Pastor, que son los titulares de nuestra parroquia. El grupo Sartaina, ¿de dónde es? La Astorga, la Astorga. Por supuesto, con todos los instrumentos que forman parte y que amenizan también esta romería, esta subida, el crucero. Pues sí, ayudando al Ayuntamiento de San Justo. Después de dos años sin hacerlo, por fin regresan estas fiestas y regresa la música a las calles de las localidades. Por supuesto, esto que no falte, nunca, nunca. ¿Qué instrumentos habéis traído? Panderetas, gaitas, bombo, tambor y nada más, y acordeón. Y hasta aquí el primer tramo de esta romería de las fiestas patronales de San Justo, de la Vega en honor a Santo Toribio. Unas fiestas que se celebran el primer fin de semana después del Domingo de Resurrección. Les da igual que llueva, les da igual que haga frío. Ellos no faltan a esta tradicional romería, con sus pendones, con la música tradicional, con su santo y también con su Virgen del Rosario. Eso sí, no faltan, por supuesto, todos los vecinos. Si usted quiere estar a gusto, venga a San Justo. Si usted quiere estar a gusto, vaya a San Justo y sobre todo, entrene, porque vaya pedazo de romería, Pablo. Yo se lo he dicho, se lo he dicho a Patrick ya, que no vea qué pechada andas ha pegado. Bueno, Emma, pobrecita. Bueno, Emma, cuesta arriba y por lo menos en el sentido de la marcha. Pero es que Aurora, nuestra compañera, iba marcha atrás. Aurora, compañera, si has llevado una piedra hasta la cruz del crucero, vamos, se te concede el deseo seguro. Porque eso es penitencia, lo demás son tonterías. Qué barbaridad. La verdad es que iba descalzo también. No soy yo, que hacía mucho frío para ir descalzo. Bueno, la próxima estación nos lo contaban el 6 de agosto con las fiestas del pueblo de San Justo. Ya veis que todo el pueblo se vuelca, así que os invitamos también a que les acompañéis. Por cierto, nos contaban durante el reportaje que ha habido muchas actividades este fin de semana en San Justo de la Vega. Entre ellas, la actuación musical del grupo Radar. Van a estar con nosotros el próximo miércoles. Porque, bueno, ya están preparando la temporada de verano y tenemos ganas de saber cómo afrontan este verano. Ya con ganas de coger todas las localidades, todos los pueblos con muchísimas ganas y poder acompañaros en las verbenas, que es lo que más nos gusta. Bueno, fiesta, canciones. Esto me recuerda que hoy estamos de celebración y no por las fiestas que han pasado o por las que pasarán, sino porque hoy estamos de cumpleaños. Exacto. No es el tuyo ni el mío. No, no. Ni juntos sumamos los años que cumple Elo. Elo es una vecina de León. Yo no la conozco todavía, no tengo el placer. Bueno, pues te voy a contar una cosa. Elo hace sudokus. Se maneja que... Yo no sé hacer sudokus, ¿eh? Yo no sé. Se maneja que alucinas con el móvil, con el WhatsApp. Le han regalado una tablet con 100 años. Uy, si me cuesta a mí de vez en cuando usar el móvil, ya no sé cómo los ajustes ni nada. Pero tú te imaginas cuando lleguemos a los 100 años lo que habrá cambiado la tecnología y todo. Tenemos que aprender unas cosas que yo no sé. Es que no es nada fácil esto, ¿eh? Bueno, celebraron su 100 cumpleaños ayer, aunque su cumpleaños es hoy. Desde aquí te mandamos un besazo. He estado esta mañana con ella para que nos cuente cómo ha sido esa celebración y que nos cuente también algunos detalles de los regalos que le han hecho. ¿Te apetece verlo? Eso es lo mejor, claro. Pues venga, vamos a colarnos en casa de Elo. Cumpleaños feliz, que te deseamos de nuevo. Cumpleaños feliz. Elo, felicidades. Yo te abro, gracias. Cumples hoy, 100 años. Sí. Hoy son los 100 años, aunque lo habéis celebrado este fin de semana. Ayer, ayer. Ayer. Y cómo, ¿qué celebrasteis? ¿Quién vino a verte? No, nos hablamos fuera. Comiendo fuera, ¿no? Sí. ¿Y quién vino a verte para celebrar contigo el cumpleaños? Pues casi toda la familia. ¿Cómo es un día en la vida de Elo? Pues nada, pues más que nada estar echada. Estar echada ahí porque se me duermen las piernas. Este es tu sitio, ¿no? Esta es tu sala dentro de casa. Sí. Que hoy tenemos que decir que te hemos invadido un poco, con tu permiso, porque es verdad que estabas aquí tan a gusto. ¿No te esperabas que fuésemos a venir hoy? No, 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 me esperaba. ¿A qué te dedicaste? Me dediqué a coser y luego bordar. Me parece que esto que tenemos aquí lo has hecho tú. Sí. ¿Esto lo has cosido tú? No, pero eso es cuando estaba empezando. Estuve con un sastre haciendo pantalones, 15 años o así. De joven tuve muchos acompañantes. Y les di a todos, a todos les contesté. Uno me dijo, en la fiesta de mi madre, dices, tienes que darme un beso. Dice, no, yo no beso a nadie. Y dice, pues si no me das un beso, después de cenar te doy un beso, que es que te ha gustado mucho besar. Dice, sí, digo, pues veis ahí en esa pared. O sea, que eras de armas tomar, tú. ¿Cómo se lanzó? Otra vez fui un maestro, estando mi marido, la mili, bueno, que tú eras mis novios. Y me dijo él, bueno, yo si quieres te acompaño siempre, todos los domingos y todo. Dice, pues mire, hay mucha gente que me gusta y otros que no me gustan, pero este es uno de los que no me gustan. Marchó, bufando, como yo que sé. Al día siguiente me encontró, íbamos a Rosario todos los días, todos los mozos y las mozas y todo. Y estaba él también y dije yo, iba con otra y dije yo, vamos corriendo porque no sé que venga. Y así todo fue corriendo y nos alcanzó. Y me dice él, lo que me hiciste tú no me lo hizo ninguna hija de madre. Dice, pues chúpate, anda. ¿Sigues bordando? No, no, ya no puedo. ¿Y ahora qué haces? Porque es que llevo 31 años con los nervios y no. Claro, es que... Ahora nada, ahora pasadlo bien. Pasadlo bien con el chisme este. Claro, me han dicho que te apañas muy bien con el teléfono. Bueno, pero no entiendo mucho. ¿Cuánta gente te ha llamado ya? ¿Cuántas veces me han llamado? Sí. Muchas, muchas. Míralo, aquí nos están llamando. Claro, estamos de cumpleaños. Bueno, es el otro. Pero, pero, ¿cuántos te lo conocías, Elodia? ¿Quién te llama? No sé quién es. Buenos días, Elodia. Buenos días. Somos del servicio de teleasistencia de la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León. Llamábamos, Elodia, porque hoy es un día muy especial para usted. Ah, pues sí, 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 es verdad, sí. Muchísimas felicidades. Gracias, gracias. Hoy te llama todo el mundo. Claro, claro, de todo el día estoy así. El regalo más especial es este que tenemos ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué es? Cuéntanoslo. Veo a mi madre, que se murió a los 42 años. Esta. Y este es mi padre y estos son mis abuelos. Y esta soy yo la boda. El día de tu boda. Estos son hermanos y sobrinos y... Decías que erais siete hermanos, ¿no? Sí. ¿Qué son estos de por aquí? Este es el mayor. Y después, a ver, ¿quién es? Después es esta. Y después soy yo. Qué bonito. ¿Cuál es la foto que más te gusta de todas las que hay? La más especial. ¿Cuál es la foto más especial? Esta. ¿Por qué? Porque la quiero mucho. Me querían mucho. Yo la vi también. Y hace 17 años y medio, pues a mí. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis casados? Pues unos 55, 56. ¿Te acuerdas del día de la boda? Sí. ¿Cómo fue? Pues nada, celebrada en casa de mi padre. Con toda la familia. Y después mucho baile allí. Y gente de todos los pueblos y todo. ¿Cuál es el secreto para vivir 100 años? Y vivirlos así de bien como estás tú. Pues no lo sé. No lo sé por qué. ¿Algún secreto tendrás o no? No sé, no sé. ¿Será que Dios quiera que viva? Porque le rezo mucho. No sé. Bueno, pues él lo seguro que nos está viendo. Nos lo ha prometido esta mañana. Así que te mandamos un besazo enorme. Y que por otros 100 años más, como mínimo. Yo tenemos que volver para que nos diga el secreto ese de cómo aguantar hasta los 100 años. Y también. Y así de bien. Y también cómo ha llegado. Sí, sí, desde luego. Ya te digo que con las tecnologías y con todo, la verdad es que le ha dado tiempo a hacer de todo en esta vida. Y lo que le queda, ¿eh? Con celebraciones con su familia. Bueno, no lo hemos podido mostrar en el reportaje, pero es que sorprendió a sus familiares haciéndoles una mini obra de teatro en su cumpleaños. Sí, pero a ella le gustaba hacer teatro de joven y se acordaba de alguna escenita y otro poco más improvisando. Y así, ¿qué te parece? Madre mía, hay que ser de león para tener este tipo de cosas en las venas. Bueno, rápidamente, antes de irnos, mañana estrenamos la sección Leoneses en el extranjero. Va a venir Dani González, tiene 30 años, es de León, aunque vive fuera, porque toca el violín en cruceros, sí, en los barcos de vacaciones. Y también tiene un espectáculo en Disney World. Va a estar en plató mañana con nosotros porque coincide que le ha pillado por aquí. Así que no os perdáis el programa de mañana, en el que también va a estar el grupo Despistados, que va a estar dentro de muy poquito en concierto, aquí en la capital leonesa. Y vamos a tener la oportunidad de charlar un poquito con ellos. Nos vamos, Pablo, porque llevamos aquí un poco más y dos horas casi. Así que nos vemos mañana. Perfecto. Un besazo a todos los que estáis en casa, que paséis una buena tarde. Adiós. 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 Gracias por ver el video